Mi Morena de Pelo Negro El amor que yo te tengo, es un amor tan verdadero Y yo lo llevo y adentro, para que sea duradero Y yo lo llevo y adentro, para que sea duradero Perderte me da miedo, miedo me da perderte Este es el mentir, todo lo que yo vivía más quiero Perderte me da miedo, mi miedo quiero yo perder Este es el mentir, todo lo que yo vivía más quiero Perderte me da miedo, mi miedo quiero yo perder Este es el mentir, todo lo que yo vivía más quiero La vida es como un sueño, mi niña tú eres mi vida Busca de mis cantimientos, bebo el aire que respira El amor que yo te tengo, es un amor tan verdadero Y yo lo llevo y adentro, para que sea duradero Y yo lo llevo y adentro, para que sea duradero Perderte me da miedo, miedo me da perderte Es perderme en ti, todo lo que yo vivía más quiero Y yo me llego, mi miedo quiero no perder Es perderme en ti, todo lo que yo vivía más quiero Laylealeyleile Layleyleyle Es perderme en ti, todo lo que yo vivía más quiero Mi morena de pelo negro, negro de la moriría De bello yo me alegro, porque tú eres mi alegría Tus ojos me tienen loco, son pura brujería Me enamoran poco a poco, cada noche y cada día Pérdete me da miedo, miedo me da perderte Este del mentito es lo que yo vivía más quiero Pérdete me da miedo, mi miedo quiero yo perder Este del mentito es lo que yo vivía más quiero Pérdete me da miedo, miedo me da perderte Este del mentito es lo que yo vivía más quiero Pérdete me da miedo, mi miedo quiero yo perder Este del mentito es lo que yo vivía más quiero Pérdete me da miedo, mi miedo me da perderte Este del mentito es lo que yo vivía más quiero Pérdete me da miedo, mi miedo me da perderte Se me da perderte 你 que энTER ¡El ritito es lo que yo vivía más quiero, mi miedo me da perderte R ASMR